Otra información muy lamentable es que después de haberlo denunciado por maltrato, poner una orden de alejamiento y supuestamente huir del peligro, una mujer fue asesinada por su ex esposo, quien la persiguió y al encontrarla le dio un tiro en la cabeza, para luego este suicidarse. Familiares cuentan que no pudieron hacer nada y que este crimen pesa sobre el Ministerio Público, quienes a pesar de las denuncias, finalmente no hicieron su trabajo. Familiares y amigos dicen que el agresor, además de violento, era muy celoso y que no aceptaba que su mujer no se reconciliara con él. La víctima había salido desde Santo Domingo el pasado domingo a refugiarse en el sector Los Guandules de Hato del Yaque, en Santiago de los Caballeros. Ahí ocurrió la tragedia. Tras este horrendo hecho, quedan en la orfandad tres menores de edad.